Suavecito, suaveciso Paña, 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 paña Y al famoso Sigi, Rigi, Pa Sigi, Rigi, Pa Escúchale a Pedrino Llegó el Shalom Paña, 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 paña Y ya! ¡Quiénes son! ¡Hala! ¡Sesha! Un sabor canita Monego de los sushi Y la música para guitabacos locos Y la banana cadena Para luna espacapuante de cadena ¿Quieren sabor innie? En cera ¡Saaam! Para el famoso Sabor la bella firma Pardo sabón la esposa ize Desconocido, Bosriebe, San Francisco, Sotirigalá, Jimmy, locura es la maldita libertad, el mamá y su piso, allí del 25, su pequeña Orelia, su amor es ligañe, su amor es gorra, la Churis, Maradín y Modragón, la primera mil amores, la Bazaide, Anilla Luisito, Marí Martínez, y su otra mitad, Anilla, la Bazaide, Anilla Luisito, corre que corre que buena, chamaco está pulido, aunque le duele, el Nelson Monazón, Maricuses, Madrino, los muñecos de la quinta, la maldita 4-6, Jepsen, Bañá, 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 y al famoso, síguerequipá, síguerequipá, para Marí Martínez, nunca la voy a dejar, y a mis historias oficiales tampoco, para Dini y Modragón, un igual a mil amores, para Ani, Bañá, Bañá, Pequeño, Elia, San Juan Caer, mi hermanita Ani, Alecito, y Camela Shaw, Anilla, 97, Anilla, para Mario Mario Jolio, la señora Miriam, mi pequeña Maydín, locura, la maldita libertad, yo ni te ve, sonidos de Guajaj, mañá, no me decían que pirata, Yamaká, sí, 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 para las malditas menis, la señora Yos, la bella Yos, y sabor, amor, amor, la bella Ucánis, que da noces, Anilla, juegas de carrera, para Memo, Yeli, Cuella y de Spine, para Nillo, Samurai y Rey Jesús, y los chulos de Nando, Charly, el nombre Ua, Matitos, Ucánis, que ahora ve los pollo, los punas, la maldita libertad, ya ven, ya llegaron de ya, si me con la mania, para cumplir, tengo buenos que me voy, papalopla, los pantalones de Nací, las chicas, mami, New Jersey, y chavos, chavos, Máñá, para Baby Star, no los damos diez, para Nero y Pati, si esas son las chicas, el U-20 chinas, ya se viene, en la noche, mania, para la bella Claudia, la pequeña Sori, y a Masashi, y a Bólico, tanques de guerra, escúchalo, los mollegos de la gira, para la emoción, la tania y aquí, ahora, yo soy, el Puba, su pequeña Renata, para, ese, con peces, mi loquería, la bella Chéa Yulia, hermanas corteos, José Luis Caldina, bienvenidas hoy, para los 100 masitos más que, su vida esposa, Laura de Waldo, mi compadre Freddy, el club romantina, hermanas corteos, hermanas corteos, José Luis Caldina, siempre, paña, 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 y que venga, que a ver rechazo, impresionante, paña, 37, cagada chiquil, flaquita y léctina, digo, vale, toma, los dudas, la mantida libertad, manes un pequeño y bien, Angie, sabores gorras, la churris, mi tínimo dragón, la cueva de los amores, la mesa isle, Angie y el lechito, para el oso bruto, la banda chanine, de esta noche, hoy no se...